Hola Veralovers, ¿sabías que puedes realizar un pequeño diagnóstico del estado del motor de tu moto cuando realizas un cambio de aceite? Simplemente debes revisar si te quedan partículas de metal en él. Forma correcta de hacerlo es sacando el tapón de aceite lateral y revisando el filtro de partículas. En caso de presentar exceso de partículas metálicas en el aceite, indicaría un exceso de desgaste de las partes internas de tu motor. ¡Así de fácil!